Lente Regional, noticias y opinión. ...al responsable de este caso aberrante. Estamos hablando de Eduardo Ipustique, esta persona de 22 años de edad fue capturada por requerimiento judicial por el delito de acceso carnal en menor de 14 años. Recordemos los hechos fueron el pasado 19 de julio, donde él aprovechando su condición de mototaxista, lleva a la menor por encargo de su madre al colegio, se desvía de su trayectoria, llevándola a una casa que estaba bajo su cuidado y bajo amenaza la accede carnalmente. Gracias a la denuncia de su progenitora, se logra individualizar, judicializar y capturar esta persona. ¿Por qué la captura de Florencia? ¿Cómo fue el seguimiento? Se hizo un seguimiento bajo parámetros de inteligencia técnica y humana que permitieron ubicarlo acá en la ciudad de Florencia, donde se encontraba evadiendo el accionar de las autoridades. También aclarar que presentaba antecedentes por este mismo delito, acto sexual, en menor de 14 años, del año 2015, y que ya son 77 las personas capturadas por delitos sexuales en lo corrido del año. Muchas gracias, coronel Javier Navarro Ortiz, comandante de la Policía de Caquetá, por entregarnos el reporte oficial sobre esta captura realizada en las últimas horas. La persona detenida de 22 años será presentada ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Empresa de servicios de Florencia Cerva. Yo cuento. Tú cuentas. ¡Nos vemos, nos vemos el cuento del agua! Participa en la vigésima primera versión del concurso municipal El Cuento del Agua. Lo puedes hacer con un dibujo, fotografía, cuento, mural, pintura o friso. Cierre de inscripciones el 31 de julio en la sede centro de Cerva. Así incentivamos el cuidado y la conservación del agua. Participa. Agua. Valiosa para la vida.